¿En donde? ¿En esos edificios otra vez? Si, es que... Por si quieren cambiarlo Si, porque vamos a ir a otro lado Es que de ahí siempre nos cae como que centricotado y nos muevemos bien chido desde ahí Ya lo tenemos bien en medida, pero si quieren cambiamos va a estar ¿No se ven? Si, no, es que nos gusta por eso, porque está como céntrico y... No sé, como que alcanzamos a ver todo, o como donde cayó, o cuantos cayeron en aquel lado y todo Porque alcanzamos a ver, por ejemplo, si cierra por abajo, pues vamos a Pochinki Y si empieza a cerrar hacia el norte o así, entramos a la escuela Marroshock, dependiendo Vean, van a caer como para... Veo... Veo tres squads en la escuela Si, van tres en la escuela En Houston y en Pochinki hay dos squads nada más Si... Si... Me pasa... Veo que... Estamos estando en sueño Con las cinco Ya llevo como once horas jugando, wey No... A poco así Si, wey Como desde las siete de la tarde? No, más ya van a ser doce horas Madre... Me desperté a las siete a jugar Y wey, empecé más o menos a seis horas No, ya llegué bien tarde, pues... Es que te digo, uuuh... Me... Aproveché de que... Iban a cuidar a mis hijos y ya Me fue con mi esposa, por ahí La... Movimiento Nara Oye, pero ese niño como que... Trae mucha enjundia, no? Eh... 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 Está todo feliz Me la metí en la boca Sigues besando Es que la tiré desde bien lejos Exploto y POM Tiene un chido de rango esas pendejadas Las granadas Explosivas Están chidas Todavía no me parece que no está tan Oh pedo, está Está balanceado Ver que también como que Las mapas están pues algo amplias Y como para que tire la granadilla ahí bien enfrente Como que Está bien Se me hace que lo aviente a buena distancia ¿Sabes que fue lo chido de la partida pasada? Que todos llegamos vivos al final Eso estuvo perrísimo No es cierto No es cierto Ya lo tenés todo de enfrente, ¿verdad? Ya Me voy a tocar ir a Puchín Voy Hay gente aquí Voy, voy, voy para afuera, aguanta, aguanta, aguanta Lo maté, no sé Me apareció No creo que sea solo Cuidado, ya voy para allá Se murió No, se murió la primera Sí, se murió la primera No, se lo noqueé No, sí lo noqueé Ah, lo noqueaste? Sí Aquí hay un cadáver, güey Aquí hay un cadáver, güey ¿Es este? ¿Es este aquí adentro? Sí Lo reaccioné, güey Así de pura reacción Que ese pedo De hecho me salió primero que lo noqueaste Y después Ah, me salió un vato Sí, güey Tiene una cara ¿La vas a querer? ¿Qué cosa? Tiene una cara ¿La quieres? Agárrala, güey ¿Quieres? Te agarro yo otra, güey No hay pedo ¿Dónde está otro güey? Camarada Yo ando buscando un casco ¿No había nada ahí? No ¿Esto por qué hay despecho que debe estar adentro esa casa el compa, no? ¿Ya no se dio? No, güey, no está aquí el compa A mí se me hace que cayó en otro lado, entonces ¿Tú crees? Sí Me siento que cayó mal, güey Había un pochín que estaba la grande ahorita Apenas caerles allá Posiblemente a lo mejor estaba en pochín que su compa Si este güey dijo déjame lo tiro acá abajo Vamos No, lo único malo es que no agarre casco, yo El más traigo 40 balas pero Sirven para bajar a dos balas ¿De qué balas quieres? Me sobran de las 7 cent... Ándale esas meras, traigo una KM No bombas No bombas Me parece que se agarraban aquí en esta casa de dos pisos, está abierta Sí Y sí, escuchaban los tiros, aparte Sí, creo que sí, creo que ahí está viendo un cadáver No, no, no Las cajas Acá traigo Hay que refugiarnos ahorita el bombardeo No, no 2 ah me cayó una bombita me va entrando yo creo que hay que baitear no richo pero es que tengo 40 balas ahora te doy queremos baitearme ahí tengo las balas lo veo, lo veo, lo veo en 2.15 2.15, 2.15 van para la derecha de estas casas como tipo para el arby ahí van mirando el arby ahora van para el azul se paró el arby detrás del arby ya esta arriba al segundo piso detrás del arby lo voy a baitear y prepárense a cazar voy a empezar a disparar yo acá esta en el balcón de la izquierda pero no se asoma solo veo su arma le pegue un salto esta abajo por el arby ya lo veo creo que se devuelve a meter adentro de la casa veo más gente todavía por el 220 en la torre de control con azul ahí hay gente están yendo hacia el lado de la iglesia atrás de ustedes al 230 y veo gente enfrente mío en la casa de dos pisos enfrente del arby enfrente del arby de donde enfrente del arby enfrente del arby enfrente del arby son dos squads señores sigue arrastrándote si aquí es una cobertura no te curo Richy bueno levántalo estoy arriba se fue para la iglesia Crazy aquí en la iglesia no van a ir se fue como para el 2-5 se esta como que rodeando por la iglesia por la derecha a la izquierda lo mate lo mate el de arriba de la iglesia bueno falta el que le pegó a Richy acá abajo ese no se donde quedó ah esta arriba de la iglesia hay otro arriba hay uno mas arriba de la iglesia se tiro se tiro se tiro por atras de la iglesia de aquel lado por atras? si ahi va ahi va si hay o no? ahi ahi Vä no matalo la maté uy, ya no tengo COVID eran las otras eran dos, no? Egyptian una Yo traigo uno No, pero... no me van a ayudar No, ya te me estoy cuidando con él Alguien traiga acá para darle balas Creo que Richie te... ¿De cuáles? De 7-7 ¿Lotearon el de abajo? A los dos No, ahí les han ateado Pero el otro no sé a dónde quedó Mierda, a dónde cayó la caja del otro Que maté acá arriba y yo maté uno ¿Se habrá caído? A lo mejor se cayó en el agujero, no la caja ¿No? ¿No está ahí abajo una cajita? ¿No? Me di cuenta que aquí estaba el tipo arriba y yo lo maté No, no hay cajita aquí abajo Qué extraño ¿Se buggearía o algo así pasaría o qué? Oye, pero ese último que matamos ¿Se murió instantáneo? Sí, el último sí murió instantáneo Pero el otro también El otro... maté uno aquí arriba y murió instantáneo Pero no veo la caja No sé dónde está ahí No sé dónde está ahí, creo que está abajo ¿Quién sabe? Voy a rodear aquí el edificio a ver si quedó por algún lado aquí abajo Oigo al sur Sí siguen dentro de Pochinki todavía, ¿verdad? Se... Se... A ver... ¡Vad a... Se... Me ha caído otra caja, de otro que maté, a ver. Me voy a tocar movernos, ¿Quién quiere balas de 5 y 57? Sí, yo. Bueno, no, no se las a él, yo ahorita... Traigo 100, 50 y 50. Rola, rola. Aquí traigo las de 7 y 7, aquí las tiro. Aquí traigo 50 y acá dejo... Me tiro balas de 7 y 7 para que las agarren. Chuta, agarra ya. Ahí deja. Vamos a agarrar este chaleco. Aquí hay balas de 7. Ah, ven, yo no. Ya, ya tengo balas, ya tengo balas de todo. Ay, gracias. Una bebida. ¿Tienen benditas? Sí, sí. No, pero venlas. No, no traigo. Yo traigo 5, te las doy. Acá había 20, dejado por ellos. No, ya voy con chino. Bueno. Vamos para acá, para amarillo. Acá hay un Dacia, mira, podemos ir en el auto. ¿Me das balitas? Sí, aquí te las tiro. Ahí las tiro ya. Eso es. Sí, de nada. Vamos a ver si... ¿Para dónde nos vamos a mover? Aquí hay balas verdes. Aquí hay balas verdes. ¿Alguien ocupa balas verdes? No, ya no. Ya tengo 7. Sí, yo sí. Todavía porque traigo poca. Ok, ya se agarró. Te lo sé. ¿Dónde está el Dacia? En la colchera. Ok. Ok. No nos tocó tan lejos, pero estaría bien traer como quiera el coche. Paso por usted. ¡Balas, balas verdes! Gracias. ¡No hay problema! ¡Vamos! ¿Qué onda? ¡No hay problema! ¡Pumbre amarillo! Voy a rodear los bombardeos, no creo que los tronan a todos en un salón. Voy a rodear los bombardeos en el carro. Voy a rodear los bombardeos en el carro. Voy a rodear los bombardeos en el carro. Mira, grita. Todo cerrado. Sí, sí, todo cerrado. Me acuerdo hace... He hecho un coche. Vino un coche para acá también, eh. Aquí hay chaleco 2 arriba de esta casa, por si les ocupo. Digo, casco, casco, perdón. Ah, ya traigo. Medio. Tiro del 75. Ahí está, ahí está. El coche está en llamas aquí en la piedra. El 80, chipop. ¿El 80? Sí. Atrasito de la piedra este, güey. Mira, sube por la derecha. Sí, sí. Veo gente también en el norte, en las cajas amarillas. Ah, limón. What, ¿dónde está el casco? Está ahí arriba. Oh, los veo, los veo, los veo. Ah, ya lo veo. Es un escuad completo, es un escuad completo. ¿Puedes hacer un miradoras? No quedo uno. Sí, no quedo. No quedo. ¿Cómo fue? Easy peasy, vamos por los... ¿La otra gente? Ah, veo gente, veo más gente, en el 10, en el 10. ¿Qué es la mota? ¿Tiene la mota aparte? Yo la maté. Lo quedo. Ahí disparó, ahí atrás, 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 atrás. La metí uno, está en 190, ubíquense, 190 ¿Me mataste o no? Falta una piedra, no Falta una, falta una, falta una No, muy instantáneo, falta uno Me curo, me curo Como piraña ese güey Vamos por el... Es que había gente de acá, del norte En el norte, yo me bajé uno, pero todavía como que hay más gente en las cabezas amarillas, en el norte Sí, bueno ¿De guaguas? ¿Por qué tú no estás bajando? Sí No, no había nada ahí extra que le quedara a esas que matamos o no No, no, ando bien, ocupo todas las balas verdes 20, yo te puedo dar, traigo 100 Los veo, los veo, 25, se están arrastrando ¿5? Ok ¿Por dónde hay uno? 25, 25 Están arrastrando en... Uy, están necrísimos Le dio, le dio a uno No le dio Ah, ya lo... Ahora a la izquierda, corriendo Sí, le pegué Sí, 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 sí Me pegué uno Sí, le pegué a esas detalles Sí, le pegué a esas cosas Uy, me pegué uno, me pegué uno No está su compi, ahí va su compi Lo bloqueé, lo bloqueé No tengo balas, de la tibia ¿De cuál necesitas? Verde Yo te doy Tírale el vestido Maté a uno Ah, bueno, matamos Faltao Ya están hot Pero matamos a los tres porque había uno corriendo Sí, sí, sí El vuelto a cuatro ya y... Eh, atención, quedan 20 Estamos a punto de ganarla Aquí, Chinook, aquí 30, donde yo estoy Verdes No mames, pobres p... Pobrecitos No mames, somos chidos Pero había uno corriendo ¿Eso sí se fue? Sí, sí No, pues yo bajé uno Pero aquí hay de urgente también, honestas Es que eran tres Unos, dos, dos se cayeron Y yo no estaba corriendo Tiene el paquete Tiene el paquete Tengo que moverme El paquete está en 240 De todos modos, tenemos que ir por allá, parece Voy a tocar movernos por aquí, en esa marca de naranja Por Ferripil, por la izquierda ¿Viste gente o qué? No, 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 creo que hay que meternos por Ferripil a la izquierda, ¿no? Pues puede ser por ahí o puede ser que nos quedemos en este lado Porque aquí en este lado hay árboles y está la zona alta ¿Ya viste el paquete? Está aquí a la derecha No, aún no lo veo, ¿dónde está? El 245 Está bajando, ¿qué está bajando ahorita en el bosque? Sí, ya lo veo, ya lo veo Chivo, no sería más llegar por ahí Es que aquí hay árboles, Rich, y todo ese y está a lo alto Sí, mon, sí, güey, dale Tienes razón, chipa Chip 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 No veo nadie que se acerque No se ve nadie, ¿verdad? No No Escucharon disparos Sí, como a 3.50 Ey, sí, mi amor No se ve nadie que se acerque No, 249, balas verdes, casco 3 Alguien trae el sniper Ah, es que hay una caja roja a la derecha, güey, ya los vi, ya los vi a 3.50, me vi en un buggy Ah, sí, mon, vienen allá, como a 400 metros Van a entrar acá al bosque, yo creo Déjanos, que vengan al buggy, squad, en estos casos, ¿te quieren venir por el paquete? Dale, 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 vamos a esperarlos Si es que no nos vi, si es que no nos vi, si es que no nos vi en allá Oye, ¿alguien quiere esta mira de sniper? Ya tengo un 8, 4x Ustedes son muy malas con mi sniper Tiro, tiros de nuevo Ya tengo 4x también Dame, ¿de qué es? Dame la, échame la Tengo, ahí la tire Una moto viene para acá Alguien más la está tirando Ahí se pararon, se pararon Ahí está, ahí está Ahí está, ahí la moto Ya estoy, no los veo No sé, uno ¿Dónde va la moto? En el norte No, sí, pero ¿dónde va? ¿por qué va a ser? Sí, en el buggy Ah, con el buggy No, olviden que sí Qué putiza, viejo, no mames El otro batido lo dejaron ahí tirado Sí, lo dejaron ahí tirado a morir Ahí lo veo todavía Yo lo maté, yo lo maté Por Wes, por Wes Ahí está, ahí está, está atrás del árbol Atrás de este árbol Me está mirando Uh, me bajó, me bajó Me lo bajé Ya lo maté Levanten a chinos, levanten a chinos Yo los cubro Bien, bien Otra atrás, izquierda 205, 205 Ya lo vi, ya lo vi Cúbreme, Cúbreme Ya lo vi Me bajó, me bajó Me está buenísimo Me está curando Yo también Bueno, pero Bueno, bueno Acuérdate, acuérdate Uy, este trae carioquito Déjame lo agarro Me cayó el otro que mataron aquí Acá está No, no, no No está por aquí No No, no, no Les yo, ¿por qué tres médicos quieren? Aquí está, aquí está Yo quiero Ah, mira, ahí quedé ahí Ven, toma Te doy uno Ya, ya, ya Ya tengo Ok Que van a ser Veo gente, veo gente 295 355 Por favor Soy 845 645 Yo no nos quiero Es más allá Uy, me pego otro, me pego otro Aguaz, aguaz, aguaz Creo caer en el edificio Sí, creo que está en el edificio No lo veo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está atrás del carro Le pegué un balazo al que faltaba Ah, me está pegando Entró una casa donde te está tirando No, estaba afuera, estaba afuera atrás del camino Ya lo vi, está aquí cruzando Me pegué Está atrás de la banda destruida Ay, güey, le pegué, trae casco 3, lo dejé bien tocado Al lado de la casa de 3 pisos, 2 pisos ¿O dónde? Sí, al lado de la casa de 3 pisos hay una banda Es que de aquí no tengo, veo la banda, pero no tengo visual Está justo atrás de la banda Ya salió, ya salió La zona, la zona Quedan varios, ¿eh? Quedan 6 Nos disparan de alguna Es el mismo Está dentro de la casa, dentro de la casa De tabique rojo Esa que está aquí, luego, luego, que tiene garage Sí, amor, ahí ya lo vi Está en la parte de abajo Te pegué Te pegué, pero me pegó Te pegué, pero me pegó Me está tirando Ah, me está tirando Se cayó uno, pero no era el otro ¿No traen humos? Sí, yo traigo Sí, yo también Mira que le hacen unos pinchos humos ahí para que se facilite Viene de la zona, ¿eh? Sí, estamos hablando Me dieron En el charten Ahí también, me están pegando de la casa Me están pegando de la casa De la casa Ya los vi, ya los vi Ya los vi, ya los vi Creo que de la casa me están pegando No sé Aquí está el manano, man Ahí están dos, ahí están dos, ahí están dos Son tres, son tres No, ¿qué otro? Ya va a correr Me va a pegar la zona Me va a pegar la zona ¿Qué? Matea uno, mateo uno Ya fue, ya fue Queda uno nomás Que es el de la casa, güey Sí, parece que es el de la casa No estoy seguro Se mueve Puede que se haya movido, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos acá arriba, mira, chino A la zona esta, levantada Va a ser que ahí, dulcea, donde sea Va a estar en la casa esta, güey Puede que se haya salido y se dan una vuelta por el panza también, ¿eh? Agua Joder, la verga Bueno, ¿dónde se metió, güey? Yo presiento que va a estar en este En este Ahí En este En esto de la casa, güey ¿En el baño o qué? Ahí está, sí está ahí Le di en la cabeza Sí, ahora vi, ahora vi Sal, hijo de tu perra madre, sal Ya le pegué a otro, le pegué a otro, le pegué a otro, muerto Que pindejadas, güey ¿Cuántos mataste? Yo, nueve